¡Ay! ¿Qué te pasa, chico? ¡Otra vez borracha! Vamos para la casa. No, no. ¿Y por qué está borracha ahora? ¿Pues a quién es ella? Mi novia. ¡Ey, ma! ¡Ya! ¡Déjate de onda! ¡Déjate de onda! ¡Déjate de onda! ¡Ya sabe! ¡Hola, María! ¡También está aquí! ¡Hola, mami! ¡Hola! ¡Hola! ¿No me vas a decir? ¡Hola! ¡Mucho gusto! Yo conocí a mi novio, Carlos. ¡Hola, Carlos! ¡Qué onda, muchachos de YouTube! ¡Eso es un nuevo videoblog para el canal de los Muchachos Crius! Y pues en esta ocasión, muchachos, ¿qué vamos a presentarles en esta ocasión? ¿Qué onda, amigos? La verdad que hoy vamos a presentar un nuevo videoblog que se va a tratar de los tipos de mamá que encontramos aquí en El Salvador. O sea, tipo como la controladora. Así como aquella que te dice... Así como la mostacha. Ah, no, la mamá mostacha. Así es, amigos de YouTube. Hoy voy a ser la mamá de la mamá de la mamá. Así que empecemos con este. Así que démosle. Démosle y ojalá que les guste. Denle like. Amigos, esta mamá, bueno, yo no soy así, pero yo también quiero cuidar a mis hijos. Esta es la mamá controladora. Ay, ¿para dónde vas? A la fiesta que le dije. ¿Cuál fiesta? A mí no me han dicho nada. Yo le dije desde antier, por eso la vez le traste y hice la limpieza. No, es que esa, mira, mi ame, pues no te estés chaneando. No te estés poniendo a bella. ¿Por qué? ¿Si tengo que dar la fiesta? Ahí va a ser la chima antrufia. A mí me vale que vaya a estar esa. Pero tu obligación es hacer la limpieza. ¿Ya la hice? Escúchame, pues. Ahora nos puede. Hacer la limpieza. Ordenar tu cama. Ya lo hice. Escúchame, pues. Bueno, yo no te he dicho así. Ay, sí, pero voy a ir con aquel men que le dije que soy la gente de confianza. ¿Cuál fue el men? Con... Elber. Elber Galanca. Ah, no, bueno. ¿Y a qué hora vas a venir? A las 11, voy a venir, mamá. Se lo juro. Se lo juro que a las 11 vengo. ¿A las 11? A las 11. ¿Qué hora? Ya se van a las 9. Rápido, la verdad. Así que me voy. Ahí se ve. No. ¿Por qué? No. ¿No te quiere llorar? No, no, no. ¿Qué tiene? Pues te voy a dar fiesta. No, no te deje ir. Ya me voy. Que no vayas. Porque además va a estar esa mujer. No, chismos. Tú no la digas así porque es respetable. A mí me cae. Oye. Porque ni ella me cae. ¿Por qué? Si ha venido a la casa a comer con nosotros. Pues sí, pero. A vos te maltrates y además no vas a ir. ¿Por qué? Porque son malas influencias para vos. Y porque me pega, chingados. Porque no soy tu mamá. Allí. Uy. Uy. Miren. Yo no sé ustedes. Pero. Yo soy celosa para cuidar a mis hipotes. Y así creo que somos muchas mamás. Pero hay que tenerlos bien del culo. Ah. Esta es. La mamá. Celosa. ¿Qué pasa con mi mamá? Vamos a mirar. Es que somos muy celosas. Por eso vamos a ver. A comernos una pizza. ¿Una pizza rica? Pues sí. ¿O una harina? ¿Una qué? ¿Una harina? ¿Sí es una harina? No sé. Mira. ¿Qué pasó mamá? Señora. ¿Qué estábamos hablando? Silencio. ¿Qué pasó ahora? Bien. Para empezar. ¿Quién es ella? Mi novia. Ey, mamá. Ya. Déjate de donde viene mi novia. Ya sabe. ¿Cuál es la? Yo. Mamá. ¿Cuál es el celo? Yo soy la novia de él. Usted. Silencio. Porque está hablando conmigo. Ey, mamá. Yo voy a ir. Voy a ir con ella. Déjame. Escúchame. Decime, mamá. Escúchame, Mauricio. Decime. Escúchame. Decime. Para empezar. A mí y ella. Y no me veas. A mí y ella no me caen bien. A mí no me importa, mamá. Pero es que la verdad. ¿Y por qué? Nunca me dejas. Nunca me dejas tener una novia. Es que a mí me tiene que caer bien. O mejor, ¿sabes qué? Vos sos mi hijo. Yo te cuido mucho. Y ella no me gusta, mamá. Madre. Sí, yo te quiero a vos. Yo sé, hijo. Pero también no te tenemos a mi novia. Yo sé, pero... Así que váyase para allá. ¡Usted cállese! No lo digas así, por favor. Ay, tío. Y ella no lo ronca. Discúlpame, pero no me hablas así. Mira. Uy, mamá. Mira, ¿quieres ir conmigo entonces con mi novia? A ir allá al... Y fútbol. A comer con la pizza. Sí. Sí, yo sí quiero. Porque yo los tengo que andar bien visitados. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes van a ser para allá. Espérate, espérate, espérate. El de mi hijo. Yo tengo que estar pendiente de él porque no quiero que nada malo le pasen a ustedes. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. 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 Mi nombre es... Mami, pero vos también, ¿cómo venís? Ay, perdón, perdón Ay, pero mira, tu mamá, no estás tan malo Es muy bien, no, no, no Pum, pum, mira, ¿qué ustedes están tomando? Ay, mami, pero ¿qué me va? Si no está en mi opinión Ah, sí, mami Esa es verdad Yo te dije que no la voy a querer Yo te dije que no la voy a querer Gracias, gracias Siéntese aquí, ¿qué quieres? No, 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 no No, 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 siéntese No le hagas decir nada Siéntese No le hagas decir nada En confianza No, eh, eh ¿Quieres una? No, ahorita no, porque le acabo de tomar unas pastillas No, 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 no Mami Bá, disculpa, pues, no, no, disculpa Ya, señor, eso lo terminaba Ya, casi, pero Vamos a traer una No, 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 no Eh, 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 chepe Ah, mami No, qué, pero piden las de las verdes, porfa Pero rápido Ah, una pequeña cosa Aquella que me dijiste El diablo, el diatre, ahí ¿Y quién te lo dio? Sí, mamá, mamá, mamá Pero miren, tárgase, tárgase Y miren Y miren, pero rápido, también va por eso Saber por qué ando Y las noches de este Y si quiere unir ella No, mentira, mentira Es una broma, una broma Deja usted de bellunco, todo tonto Miren, sí, miren ¡Mami! ¡Ya! ¿Cómo cuánto me tardo? Miren, tarda de todo lo que querrás Tarde de ser una hora si quiere Oye, pero igual chingale Porque ya sabe, ahora Perdón, perdón, perdón Dale fuego a esto Vamos a darle fuego ahorita Oye, qué churro de paseado Denle, denle ahí Jalale perro, jalale ¡Uy! Con todo, con todo ¡Eso es! Jalale perro, jalale ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, gracias! ¡Fuego! ¡Oh, saco! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí! ¡Ay, vale, vale! ¡Vale, miren! ¡Uy! Yo veo que ustedes son más mucho Sí, así que ¡Venga, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, saludo! ¡Salud! ¡Papucho! Mira, la verdad es que me he llegado aquí Tu mamá se aporta excelente ¡Uy, es que mi mamá es nice! ¡Uy, chica, mamá! ¡Eso es! ¡Pues sí! ¡Tragona! ¡Tragona! No, pero, mirá, mejor ¡Así su voz, así que no digas! ¡Sí, venga, sí! ¡Papá! Miren Yo Yo se los prometo Yo no soy violenta Pero en muchos casos Hay que tal le guiar a estos hijos de puta Porque Se nos salen del guacal Y después cuando ya estén más grandes Un solo pijazo nos van a dar Y nos van a matar a dormir Así que esta es la pinche mamá violenta Vaya, Mauricio Me da esos tazos Porque te gané Tres veces Y si no te las vas a ver conmigo, ¿oíste? Tranquilo No, sí, sí Son 25 tazos los que me debes Sí Y no quiero que no le digas a nadie Porque si le decís nada Te voy a estar le guiar, ¿oíste? ¡Ey! 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 ¿Y vos por qué estás tomando eso a mí, hermano? ¿Y vos por qué te dejaste? ¿Viste a quién es? Ah, que él estaba jugando y le dio un... Él me debe tazos Tienes que pagármelo ¡Pero no me vende agarrando siempre, cabrón! ¿Por qué? ¡Me debe tazo! ¿Y usted qué la agarra vieja loca? ¿Y qué? Ya voy a ver con mi mamá en la derecha ¡Pero no te trago! ¡Pero no te trago! ¡Pero no te trago! ¡Pero no te traigo! ¿Por qué me trago? Es que... ¡Pero no! ¿Oxté te trago? ¿Oxté te traje? ¿Por qué te trago? ¡Yo la agarró del pelo! ¡Pero no te trago! ¡Pero no te trago! La mamá trabaja en la W ¡Ya va a dar criata! Oye ¡Pero no me importa, cabrón! Y este cabrón no me da entregarme a los tazos Escuchame A vos, yo voy a llegar a tu casa A mi mamá le voy a decir, oye A mi no me gusta que venga agarrando a mi hijo así ¿Oíste? ¿Qué no te le diría a tu hija? A mi mamá le voy a decir, ya vengo, oye A mi mamá le voy a decir, ya vengo, oye A mi mamá le voy a decir, ya vengo, oye A mi mamá le voy a decir, ya vengo, oye A mi mamá le voy a decir, oye Ay Uy, lo siento Mire, yo voy a Oye, Kiko es tío de la gran puta Vieja malcriada Que ya es tío de la gran puta Perdón, perdón, pero es que por rato se me sale la caja de lustres Oye Así que No me estés tocando Hijo de tu pinche madre Mamá un, mamá un, mamá pinga Esta, creo que sí Todas, todas, todas nosotras Podemos decir que somos así Malkriadas hasta la vez Ay, como, como, lo siento Ay, maurísima ¿Cómo te va de escuela? Bien, mami Quizás mal, ¿verdad? Bien Porque circulaba con los niños Es que usted siempre me pone mal este Alejandro Oh, pero que Escucha Mire, mamá Pero hay que decirle algo Fíjese que la señora de la vecina dijo que usted Se había metido con el esposo de él Ah, sí, mami Y decían que usted era bendecida Bendecida Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, espera, espera Mami Ya, igual a la chicha, ¿no? Espera Me la pago a ti Más Ajá, vieja cabrona ¿Y usted por qué anda hablando que yo me metí con su marido? Y yo, pues, tenía una enfermedad porque se la pasó a mi esposo Sí, dice que tú tienes chancos Ok Miren, para empezar, vieja cabrón Su marido Él me vino a buscar a mí Porque dice que usted no tiene nada Y a mí me pega el gallo Y escucha ¿Cuál gallo? ¿Qué es el gallo? ¿Qué es el gallo? ¿Ah? ¿Ustedes somos gallos? Ay, olviden eso Pero miren Vieja Rascuacha Chuca Su marido aparece en Tinder Y ahí dice Estoy soltero Y tuve una mala experiencia con una vieja de la colonia San Francisco Que supuestamente ella le pasó la enfermedad Y esa vieja es usted, vieja puta Miren, pero gracias ¿Qué es eso, mamá? ¿El qué? ¿El qué? Puta es el término para describir a esa señora puta Uy 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 Mamás Yo sé que ustedes son las mamás Y entonces Yo creo que hay muchas sobreprotectoras Y este Silicón que me cae Pero Bueno Yo no dejo salir a ninguno de mis hijos Con ningún Máje que nosotros no conozcamos Tiene que ganarse Toda la confianza de la familia ¿Verdad que sí, Chefe? Sí ¿Verdad que sí, Pablo? Sí Eso me gusta, hijo de la gran puta No Ay, hijito Contame ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Bien, mamá Bien Contame ¿Y no te ha salido ninguna muchacha de ahí? No, mamá Lo que pasa es que yo siempre estoy pensando Que tengo que llegar a la casa temprano Y tengo que estar con usted Ay, ¿eso? ¿Qué quieres? Tomando chicha a los 12 años Cuando usted es de 14 Ya va a trabajar Ya está pelón Ya trabajo Ay, déjalo Ay, déjalo ¿Y por qué es así, mamá? Ah Ya cambia eso Si este sigue así Jamás va a tener novio ni nada Porque usted mucho los chinchinegos Ay, déjalo Vení Vení para acá ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí está celoso Vení para acá, cabrón Ay, este también Ya me está chinchino No, no, no Vamos, déjalo Este no deja de No Entonces ya no Ya no quiero No Ustedes, ustedes saben Quita, señora Que ella me va a dejar seca Ustedes saben que yo no quiero mucho Para los termines No siempre Así que No No, estoy reclamando Vaya, chupe, chupe Es que este solo a él no quiero Vení, a usted también Pues pude Este me ahogué Ya no Vaya, vaya Voy a ir a comer un poquito Para recargar Ay, qué calor Ay Hey Angulo Trae mi nach Cerveza Sí, madre Aquí está Joder, no podía Para angustiar Ay, este hijo Siempre Bueno, yo pende Uy Usted Ay Esta 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 Sin marca Porque no las pagan La mamá Buen Vacha Último aviso Uy Uy, de esto Te sacaste el demonio interno Cabrón Uy, uy Lo siento Adiós Desde hace tiempo Y ya nada Es igual No eres la misma Ay, qué te pasa Otra vez borracha Vamos para la casa No, no 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 Es que no se me vinieron recuerdos de eso Mira mamá Si lo que pasa es que vos sos alcohólica Vos aunque seas un pedo con caca Y ya querés tomar por nada No, no Vamos para la casa Vámonos No Mira Loco Llevémosla Llamá al Uber Mira Por este saco el papa Como voy a ir para allá Uber Adiós Ya Vámonos Me voy Ya estuvo Ya estuvo Vámonos Párense ya Párense Vámonos Es que escúcheme Tu papá es bien maricón Porque no va a abandono Y a mí Vámonos A mí me ha tocado fiarlo Tu papá es bien culero